El secretario de Gobierno del Departamento, Eduardo Estivel López, fue designado alcalde ad hoc del municipio de Bosconia, localidad donde se adelanta un proceso de revocatoria de mandato al alcalde. Quiero informarles que a partir, que mediante, perdón, mediante el decreto 919 del 18 de agosto de 2021, el Gobierno Nacional tomó la decisión de nombrar alcalde ad hoc para el municipio de Bosconia. Pero esto de ninguna manera quiere decir que Edulfo Villar deja de ser el alcalde de los bosconenses, ni mucho menos me separa ni me aparta del cargo. Esta decisión del Gobierno Nacional es consecuencia de una decisión en favor de la transparencia, de las garantías que debe tener el comité de revocatoria para poder ejercer sus funciones. Una vez nosotros, como Gobierno del Pueblo, como el Gobierno de las garantías y las libertades, tuvimos conocimiento que a nosotros nos correspondía aprobar y supervisar el proceso de vigilancia, nos declaramos impedidos. Y este acto administrativo del Gobierno Nacional es consecuencia de que aprobó ese impedimento y, por lo tanto, nombró a un tercero neutral, a una persona que será la encargada de supervisar y vigilar el proceso de revocatoria y, para tal fin, cumplirá funciones de alcalde ad hoc. Con esto quiero decirles que seguiré siendo el alcalde de los bosconenses. Este acto administrativo va en la misma dirección de nuestras pretensiones. nosotros debemos garantizar el proceso de revocatoria, que se cumplan todas las etapas con todas las garantías y que sea Dios y el pueblo el que decida. Nosotros confiamos en la voluntad popular que nos dio esa oportunidad y sé que nos va a ratificar en este espacio porque estamos generando progreso y desarrollo para todos los bosconenses. Hemos recibido de parte del Presidente de la República el decreto que nos da la oportunidad y, obviamente, el nombre fue postulado por el señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico para ir de alcalde ad hoc al municipio de Bosconia para darle las garantías necesarias al Comité de Recolección de Firma de la revocatoria del alcalde de Bosconia. Todas las garantías, la transparencia que le entrega el Estado a través de la Presidencia de la República. A través de la Procuraduría, el señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico postuló al Secretario de Gobierno y vamos a reunirnos el próximo lunes con el Comité de Revocatoria del municipio de Bosconia y estaremos en Bosconia haciendo la posesión ante el notario del municipio de Bosconia, llevando el acto administrativo emanado por Presidencia de la República y todo el soporte de nuestra hoja de vida para posicionarnos como alcalde ad hoc del municipio de Bosconia.